Buah, esta sí que es de las películas más perturbadoras, no solo que os voy a recomendar jamás, sino que yo he visto en mi vida. De hecho la palabra perturbadora casi como que se le queda pequeña, ¿no? Lo bueno, entre comillas, aunque no os lo creáis, está disponible en YouTube, tanto la 1 como la 2, porque son dos partes. Una metáfora macabra que con un imaginario técnico grotesco se nos cuenta una historia terrible y que os va a dejar pensando. De la que es difícil hablar por la macabra idea principal que tiene y de la que explota su delirio audiovisual, siendo de las películas más tétricas y siniestras que he visto en mi vida. Es una pieza que dentro del cine más underground y oscuro merece mención especial y creo es menos conocida de lo que debería. Phil Stevens da rienda suelta a una metáfora en bruto que eriza la piel y donde la ficción, que es lo que vemos, no se aleja mucho del resquicio de la cruel realidad que pone los pelos de punta. Flowers es una obra que dinamita el cerebro sobre todo por sus imágenes. Esa suciedad, el maquillaje, la paleta de colores, es un ejercicio realmente terrorífico.